Hace 22 años que vengo a esta asamblea, en este mismo salón recuerdo haber tenido... Acá almorzábamos, ahora volveremos. Acá, justo acá, sentándome con Eduardo J. Corso y con su señora, y aparte como acá la comida era abundante, eran almorzos largos y uno aprendía mucho. Después en campaña electoral como que se agolpaban más, y después seguimos viniendo los de siempre, pero está muy bueno leer lo que se dijo en campaña electoral, porque al fin y al cabo es ese compromiso no escrito que se asume desde una candidatura que después hay que llevarla adelante del gobierno. Y obvio que estos dos años estuvieron marcados por una pandemia, pero no nos parece que haya que ser redundante sobre el tema para de alguna manera poner excusas. Sucedió, se hizo lo que se tenía que hacer, se tuvieron los recursos al alcance, y el gobierno siguió marchando y andando. Algunas reflexiones para abonar lo que decía el Ministro de Ganadería. Para mí es muy importante lo simbólico. Está gran parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acá, que es un compromiso con el sector granjero. La verdad que yo pocas veces había visto el desembarco del Ministerio en sus distintas áreas aquí en el Paso de la Arena. A mí me gusta mucho el sistema inglés y el sistema español, el sistema parlamentario. Entonces cuando hablaba Otero, yo como todavía me queda algún reflejo de diputado, y eso me da ganas de ir al Parlamento y que se digan algunas cosas y yo contestarlas. Es como que me parece hasta más sano, porque si no uno hace una declaración de un partido político por allá, después la otra la tiene que contestar por acá. Pero ahora me dio estribo, así que lo agradezco, para algunas cosas. Primero no hay que ser obtuso. Decir que todo está bien es una falacia y nadie lo creería. Ahora decir que algunas cosas se empeoraron no es cierto. Por ejemplo, en materia de seguridad. La estación de Nasta de acá a la vuelta, cuando yo venía y gobernaba el Frente Amplio, la habían asaltado no sé cuántas veces. Y ahí habían lastimado gente. Entonces nosotros no nos parábamos arriba de eso para decir que la cosa estaba peor y era una catástrofe. Entonces lo bueno es manejarse con cifras objetivas. E insisto, voy a dejar la pandemia de lado, que nos podríamos agarrar. Y tenemos muchas cosas para mejorar. Por ejemplo, en el sector granjero, el Ministro de Ganadería mencionó algunas cosas. No voy a hablar de la UAM. Estamos embarcados. Ahora hay una incertidumbre enorme, económica enorme, y hay algunos temas que nos preocupan por encima de lo económico. O sea, nos preocupan por temas legales y vamos en estos tiempos a avanzar. Tenemos aquí a Adriana Sumarán, que nos asesora y pone todo su empeño y afecto para llevarlo adelante. El tema de Linagra. Yo tengo acá que hacer un recuerdo enorme. Nunca me voy a olvidar de una reunión que tuve en una oficinita arriba ahí en Saudú, que estaba el ingeniero Daré, que fue la pluma que terminó redactando. Estaba Turón, ayúdame, estaba Remo, estaba el Zapatista Martínez, estaba Nervi, estaba Cherro, y me estoy olvidando de alguno. De ahí surge la iniciativa del Instituto Nacional de la Granja, que es un precepto que yo presenté en el 2001, 2002, que venía como una imitación de lo bueno, el INAVI. El INAVI no arrancó corriendo, ahora ha arrancado el paso, el trote, y después salió corriendo y tenemos hoy un instituto con esa madurez. O sea, pensar que un instituto arranca, lo formamos y corre, es no entender la maduración de las instituciones. También una cosa es cuando veníamos con el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, que llegó a tener 50 millones de dólares, y un día para el otro, el Ministro Astor hizo así y lo mandó a rentas generales. Además de que no se convocaba la Comisión Fiscal. No sabíamos en qué se gastaba o se dejaba de gastar. Entonces ahora tenemos que recomponer, ya no sólo lo institucional, sino recomponer lo económico. Y ahora sí, ¿y en qué momento? Y entonces, yo comparto el discurso totalmente de mi amigo Erick Rolando, con el cual intercambiamos hace muchísimos años, ya sea en su granja, en mi oficina o por ahí. Nosotros hemos comprometido el INAGRA, entre otras cosas es por ley, y en la rendición de cuentas del año que viene van a estar los fondos para que el INAGRA empiece a andar caminando, después trotando, y después corriendo, como entre unos años va a ser un instituto con cierta madurez para que las cosas caminen. No me quiero extender mucho más. El Gobierno ha tenido algunos inconvenientes en estos tiempos que ha solucionado con éxito. Sé que voy a hablar a 500 kilómetros de acá, pero el episodio de Caputo fue un episodio muy fuerte en la cultura frutícola nacional. Y lo podríamos haber dejado que se vaya desmembrando, la maquinaria se queda uno, otro arranca los árboles, el otro no puede producir más. Y el Gobierno, en toda su institucionalidad, con mucha fuerza en el Banco República, trató de que eso no se desmembre, y hoy en Salto y en zonas aledañas hay una nueva esperanza de que ese emprendimiento con otros capitales siga adelante. Y esas son acciones que me parece que hay que celebrar como sociedad. Lo mismo la central lortícola del norte. El dinero que el Gobierno central tiene que aportar, allí está. Y va avanzando en un reclamo, me acuerdo, Mari era el representante de la Confederación Granjera en aquel momento. Que Mari venía para acá, para el sur, y se quejaba por qué tenían que hacer no sé cuántos kilómetros con la fruta y verdura acá y no podían vender. Bueno, eso va a ser un polo de descentralización real en el norte del país con lo que hace a la horticultura. Con lo cual, yo creo que estamos en el buen camino, y no creo porque soy un iluso, los números, las cifras, la realidad, la geografía humana, dice que a pesar del traspié que sufrimos, estamos en el buen camino. Y estamos en el buen camino en dos o tres sentidos fundamentales. La primera es porque no dejamos que se apaguen los motores de la economía. Yo a diario me encuentro con gente, gente de un kiosquito, un almacén, que dice, por suerte pude seguir laburando. Segundo, porque el Gobierno se dedicó a levantar a los que se cayeron. Porque no se contrapuso apostar a los motores de la economía a una fuerte asistencia social. El Gobierno continuamente fue levantando lo que quedaba tirado al costado del camino. Y lo muestran las cifras, se duplicó la asistencia social en nuestro país, mal que le pese a mucha gente. El Gobierno tuvo la sensibilidad social para apoyar a aquellos que más padecieron la pandemia. Y por eso sabemos que falta muchísimo. El otro día en el Congreso de la Federación Rural me gustó mucho el discurso que se nos dijo, porque dijo, está bien algunas cosas, pero hay que apurar el tranco. Y yo me quedé con eso. Porque hoy no me fijé, pero creo que quedan, mirá qué lindo número, 1.001 días de gobierno me parece que queda. No sé si te suena. Creo que quedan 1.001. Para 609 falta, pero cuando llegue 609 vamos a haber hecho mucho más cosas de las que hicimos hoy. Muchas gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.